Tengo una pregunta que uno le tiene que ser de regla cuando viene un momento de eso. ¿Por qué como joven te interesó el PSP? ¿Qué es lo que te gustó el PSP? ¿Cómo para decir me voy a afiliar, voy a participar, voy a ser un voluntario para ellos? ¿Qué es lo que te gustó? Bueno, hay muchas razones, tanto por la afiliad natural como por la coyuntura. Bueno, primero, todos sabemos que hemos entrado en el país en un defacet político y de gobierno que no lo podemos ocultar. Entonces, las opciones políticas existentes, muy, pero muy difícil, a mi manera de ver y a la manera de ver de otros que lo habíamos platicado. Actualmente van a poder redirigir los destinos de la nación. Y les no perderán los destinos porque nosotros teníamos un rumbo, por vivo o por mal, llevábamos un rumbo. Y así era como el país se iba desarrollando los pasados 20 años, perdón, los pasados 24 años. Pero hemos llegado a un punto en el cual verdaderamente la sociedad ya está pidiendo no un cambio de partido, sino que un cambio de conducción real. Ante esta situación, yo como Juan Goyle, recién regresado de sacar mi maestría en Chile, yo vi mis opciones. Y no vi mis opciones de dónde va a sobre salir Juan Goyle, sino que vi mis opciones de dónde verdaderamente alguien como yo me iba a sentir bien, aportando a la sociedad salvadoreña de dónde verdaderamente se podía hacer algo. Primero, el Partido Semario y Progresista es un partido nuevo. Es un partido que no tiene ninguna espina. Es un partido que no está manchado, ya que ninguno de sus dirigentes ha tenido cargos públicos por elección popular. Entonces, constituye una esperanza para la gente pobre. Entonces, yo creo que ese es el esfuerzo que ahorita puede ser variado. Y segundo, por naturaleza, el Partido Semario y Progresista es un partido dirigido por militares retirados. Y yo soy hijo de un militar. ¿De un general? De un general, así es.